22 horas con 6 minutos, estamos de retorno. Lo habíamos anunciado al inicio del programa y es que de verdad hay delitos que no tienen fronteras. Son delitos en los que uno se pone a pensar en la peligrosidad y podemos decir no, no nos va a tocar. Sin embargo, está tan cerca que de verdad necesitamos hacer trabajos de prevención, de sensibilización, donde empezar a informarnos, pero también un trabajo coordinado con las instituciones, policía y todo lo que significa la lucha contra la trata y tráfico de personas. Hoy en el Día Internacional hemos visto los reportes, nos ha preocupado bastante, de hecho en La Paz y en la Ciudad del Alto son los casos donde más se han registrado. También desde que se cuenta con una ley del año 2012 ya se han presentado 46 sentencias en este tema, pero son algunos datos, algunos indicadores que nos hacen, repetimos, pensar, analizar y a partir de ello nosotros también queremos conversar en los siguientes minutos con nuestro invitado. Está con nosotros David Salospinto, defensor del pueblo en los estudios. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, Gabriela. Saludos a la audiencia. Mire, qué complicado es, se lo decíamos por los datos, por lo que conocemos, empezar a hablar de estos temas. Y en este caso, trata y tráfico. Sí, efectivamente, uno de los flagelos que, como es ejercido por el crimen organizado, dejen desventaja a las posibles víctimas, a la respuesta de los estados. Bolivia, como citabas, tiene una ley vanguardista. Estamos dentro de una tendiente a reducir los indicadores. A nivel internacional también nos encontramos en un buen lugar de eficacia en la prevención y en la lucha. Sin embargo, los desafíos son todavía altos, ya que las estadísticas nos cuentan que el 30% de los casos de personas que se denuncian como desaparecidas, termina como desaparecida. Y esto, como también indicabas, tenemos que dejar de apreciarlo con el sentido de la otredad, que no nos va a pasar nunca lo malo a nosotros, sino a los demás. Y hay que trabajar en las familias, en las escuelas, universidades, instituciones, con la sociedad civil. Es que de verdad creemos que está muy alejado de nuestro entorno cuando la situación puede darse, y la familia, con los amigos, en el vecino. Bueno, ¿qué le digo? Aquí hay que ver el tema de verdad de fondo. Y eso implica, considero, desde la misma prevención hasta las políticas que puedan asumir ya como instituciones o como estados también. Sí, estas nuevas formas a las que recurren las redes de tratantes, además de la toma o captación violenta de las víctimas. Ahora, con la nueva tecnología, se recurre a las redes sociales, a formas de seducción, a los trabajos que también seducen a las personas. En el documental que hoy pasábamos en la Cinemateca Boliviana, un trabajo realizado por Munacín Cuyakita, están precisamente ejemplos de cómo hay adolescentes que un día fueron a buscar trabajo y no regresaron nunca más. ¿Dónde están? Se denomina este trabajo. Y ahí podemos ver otras vulnerabilidades, otros tipos de explotaciones, la pornografía, la explotación sexual. Cuando hablamos de trata de personas, también hay que ver que hay otros rubros a los que se dedica el crimen organizado, porque hablamos de miles de millones de dólares que se mueven en esto, el tráfico de órganos. Nos preocupan algunas cifras que, por ejemplo, al 30 de junio del 2018, de 31 casos que tratarían sobre trata y tráfico de personas, 15 serían del delito de trata y 16 terminan como desaparición de personas. De verdad, son indicadores que sí, se preocupan, David. Y quiero hacerle una consulta. Hay aspectos que uno tiene que empezar a sentirlos muy... Me refiero a temas que uno tiene que empezar a dudar. Ustedes han estado con una campaña todo este tiempo, difundiendo qué pasa con el tema de trata, de tráfico, las desapariciones, cómo los mensajes y las redes sociales son un mecanismo y una plataforma que precisamente está atrayendo a las personas. Es que uno busca trabajo, uno busca salir oportunidades. Y cuando ya se ve dudoso, pues realmente hay que empezar a hablar de estos temas. Las redes sociales creo que hoy también están jugando y sirviendo a este delito. Efectivamente, es una de las formas de captación recurrir a estos medios. Hay un desafío para la policía boliviana y es el de hacer también actuaciones a través de estas tecnologías, hacer una especie de patrullajes digitales. No, de hecho, de hecho sí. Tenemos unas imágenes que si estamos listos podemos ir mostrando en minutos, me confirman, por favor. Vamos a mostrar precisamente el trabajo que se hace. Y es que en este Día Internacional nosotros decimos, hay que tomar en cuenta el trabajo. Por ejemplo, hoy se hablaba, se conocían unos datos, David, a propósito de los registros, de cuántos casos se han presentado en el país. Y esto que les decía al inicio, la paz es donde se registran más casos, más denuncias. Hay algunas sí que no están relacionadas y luego se implica, pero hay otras que sí están incluso con las desapariciones. ¿Qué está pasando en la paz? En la ciudad del Alto, que creo que es el registro más elevado. Las vulnerabilidades que se tiene en cuanto a prevención y, por ejemplo, lo muestra este documental, en nuestras fronteras, el aparato de resguardo también es escaso, las patrullas tienen también limitaciones y uno puede ver que si cruza de Brasil o de Bolivia, si el Brasil no encuentra efectivos uniformados que estén cumpliendo estos roles. Entonces, hay desafíos internacionales que tenemos que hacer con los países hermanos. Eso es importante. Se ha visto en la vida nacional con Perú empezar a trabajar con este tema. Tengo entendido que los siguientes días se viene también una reunión con Argentina para hablar, porque son delitos transnacionales. Es el crimen organizado, David, en este tema. Es así y, por ejemplo, vemos que hay una regla que se repetiría. Las víctimas que son introducidas del extranjero hacia Bolivia generalmente son para explotación sexual y las víctimas que son llevadas de Bolivia a países como la Argentina o al Brasil son para explotación laboral, trabajo forzoso y otras formas de servidumbre. Eso es lo que más se ha registrado. ¿Así se están viendo los indicadores? Esas serían las connotaciones. Mire, imagina estos casos. Empecemos a hablar, pongamos el tema, tenemos los datos. ¿Qué recomendaciones? Ustedes están con campañas, ustedes están tratando de llegar a la gente. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo pueden llegar a más? Me refiero, por ejemplo, a sectores muy vulnerables, entre ellos, por ejemplo, adolescentes, jóvenes. Creo que está entre la mayor cantidad, ¿no? Sí, hay determinadas campañas que tienen que hacerse con carácter permanente. Se lleva ya una con seducción, trabajo, más trampa, igual trata y tráfico, cuídate. Esta campaña tiene spots, tiene dípticos, tiene afiches, tiene cartillas informativas. El spot se está promocionando a nivel nacional. Contamos con el apoyo de radios, de televisivas, medios de comunicación que como una alianza se suman a esto. Esta campaña no cuenta con recursos económicos, pero a través de esta articulación... En las mismas redes sociales también, ¿no? Se difunde. Efectivamente, también las redes sociales es otra forma de llegar. Que nos sirva también las redes sociales, los aspectos positivos, la educación, la información correcta, porque ante todo lo que vemos, de verdad uno tiene que saber valorar la información que encontramos a través de las mismas redes. Efectivamente, hay que tener un criticismo y una formación, una orientación para utilizar estos medios. En todos estos desafíos, el vínculo familiar es muy importante. Uno ya no puede estar abstraído de esta realidad y las instituciones, los contenidos educativos tienen que estar en todo ello. Yo quiero agradecerle, de verdad, por habernos acompañado a compartir estos minutos, abordar estas temáticas, saber que se está trabajando y se tiene que continuar con esta tarea, ya sea en las unidades educativas, en los colegios, en diferentes instancias. Y creo que es un trabajo de medios de comunicación, de las autoridades, de la policía, que pase las fronteras, que exista un trabajo coordinado, porque decimos y a veces señalamos, el tema es que creemos que es muy ajeno a nosotros, pero el tema está aquí, en nuestra sociedad. Así es. Tenemos algunos desafíos, el paradigma de cómo hacíamos estas campañas comunicacionales. Hemos visto que hasta el año pasado había campañas que decían, no a la trata, basta de trata, pero eso no te disuade a nadie, no evita la comisión de estos delitos, porque no generas alertas, no informas cuáles son estas formas a las que recurren los tratantes. Y el otro desafío es de construir la objetización de las personas, la naturalización del comercio sexual. Muy bien, gracias. Gracias. Para despedirnos, antes de ir a la pausa, esas imágenes que le habíamos dicho a propósito de trata y tráfico de personas y de este día de la lucha contra la trata y tráfico. Veamos. En ese momento que yo le dejé en el colegio, me hemos pillado su paradero. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por los secretos había habido ahí, ahí he buscado, no le he encontrado nada, pero no sigue buscando y no le he encontrado nada. Pero yo quiero que vuelva como yo estoy sufriendo.